Bien, revisamos el caso de la laguna, yo al rato voy a Veracruz y ahí le comento a el de la PMA que nos haga una valoración, con gusto. Sí, tenemos no solamente esa, realmente tenemos muchas lagunas invadidas por el lirio y es una problemática. Cuando son muy críticas podemos intervenir, el exhorto es que la población ayude, auxilie a retirar parte del lirio, lo pueden hacer, los pescadores lo hacen, es una tarea común y diaria de empezar a retirar el lirio. Pero todo lo que son esos cuerpos de agua, desde Veracruz hasta el sistema lagunar María Lizamba, padecen de esa situación. Entonces, ahí es retirar, como ahorita no hay mucho flujo en las corrientes de agua, se tienden a atascar porque cuando hay más flujo, vienen las lluvias, los arrastran al mar y se vuelven a limpiar y así están. Los sistemas lagunares pues tienen esa problemática.